Mauricio Godoy ha presentado este libro, que es 180 grados gira mi cámara, la autobiografía en el documental peruano. El título del libro, 180 grados gira mi cámara, habría que explicarlo, ¿no? Porque supongo que ahí la cámara está tomándonos a nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa cámara da una vuelta así, no es cierto? Y comienza a reflejar al camarógrafo, ¿no es cierto? Reflejar un espejo en la cámara, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea, ¿no? Mi primera aproximación al autobiográfico, y cosa que reivindico bastante, es esta facilidad que tienen muchos realizadores de grabar al otro. Es decir, es fácil yo encender la cámara, como ahora, y registrarnos a nosotros conversando. Pero si comienzan a explorar sobre nuestra vida privada, y a preguntarnos y escarbando en cosas muy personales, muy íntimas, ¿hasta dónde llega el límite del realizador? ¿Cuál es la ética que se comienza a cuestionar? Cuando aparece este documental autobiográfico, es precisamente este realizador que deja de grabar al otro y se comienza a ver a sí mismo. Y yo valoro en eso la valentía, porque hay que ser valiente para agarrar y hablar de tus problemas, de tus necesidades, de tus preocupaciones, de tus demonios. Y esto tiene antecedentes, ¿no? Tal vez hay un antecedente, no directamente, digamos, vinculado con lo que sería la esencia misma de esto, pero si a Berto, por ejemplo, comienza a mirar su propia labor, digamos, ¿no? Se inventa un camarógrafo, construye una idea, pero en realidad está hablando de lo que él hace, ¿no es cierto? De su propia visión. Es una reflexión muy lejana. Para mí, yo hablo que menciono siempre, ¿no? Yo siento que ya en el inicio del documental se marcan dos tendencias. Por un lado, Flaggerti con Nanuk, ¿no? En donde es esta persona que va a grabar al otro, precisamente, ¿no? Y registra la vida de Nanuk, en los Inuits, al norte de Canadá, y por el otro lado está la propuesta, como dices tú, de Berto, ¿no? Que se queda en su ciudad, graba a su ciudad, su entorno, y se graba a sí mismo, y hay una especie de metalenguaje, porque reflexiona sobre el quehacer documental, ¿no? Y vemos al camarógrafo, que es su cuñado, si no me equivoco, vemos a su esposa, y cómo edita, ¿no? Cómo la fotografía, una tras otra, es al final la edición, ¿no? Y nos lo ve explicando, ¿no? Edita a mano, habido sin máquinas, ¿no? Sí, sí, claro. Es una casa casi heroica, pero viene después de una época digital en la que esto se facilita, digamos, ¿no? Porque la cámara, digamos, es una extensión de la mano. Pero tu libro trata del Perú, digamos. Hay una tradición mundial, ¿no es cierto? Ha habido antecedentes, qué sé yo. Lo autobiográfico en el Perú, precisamente, realizado en el Perú, va a llegar, yo creo que de la mano, como mencionas tú, de la tecnología digital, ¿no? Que va a permitir democratizar, por decirlo de alguna manera, lo audiovisual, ¿no? Porque ahora, prácticamente, si en esta habitación hubieran 20 personas, quizás el 80%, tendría una cámara en el bolsillo, quizás sin ser consciente, ¿no? Pero ya prácticamente en cualquier celular hay una cámara, o en tu cámara fotográfica, y eso permite que más personas puedan acceder a registrar un video. Y eso permite también a que experimentes, a que pruebes. Y eso va de la mano, por un lado, la tecnología, pero por el otro lado, después de estos años de violencia política en el Perú, ¿no? En los 80, 2000, en donde muchos han sentido que los medios de comunicación no te representaban, y se demostró que se manipulaba la información, y se comenzó a cuestionar qué era la verdad, muchos han tenido que regresar al yo, y a lo individual, y dejar de pensar en lo social, y dar su punto de vista, tanto de manera escrita como audiovisual. Entonces, el documental es una manera de decir, yo pienso de esta manera, yo veo las cosas así. Sí, claro. Ahora, generalmente, a ver, hablar de ello supone hablar de varias instancias, ¿no? De varias como dimensiones o capas, ¿no? Primero es la relación con la familia. Por ejemplo, vemos a Marianela Vega, ¿no? La Marianela Vega va construyendo, digamos, casi una línea de estirpe, ¿no? Femenina, digamos, ¿no? Con su madre, con su abuela, las va interrogando. Va ella encontrándose a partir de las experiencias del pasado de su familia, ¿no? En otros casos, hay un yo, por ejemplo, Juan Daniel Molero, ¿no? Un yo que busca recuperar, digamos, una memoria también perdida, o a causa de un accidente o lo que fuere, ¿no? Y eso es importante. Pero en otros casos, esa violencia política que tú dices también está presente, ¿no? Tal vez de una manera filtrada, ¿no? Secundaria, pero también conformando, no sé, los problemas familiares, ¿no? Es el caso de Alias Alejandro, por ejemplo, ¿no? Que esto implica sobre el hijo de un dirigente de un movimiento subversivo, ¿no es cierto? Siempre son memorias adoloridas, ¿no? Siempre son memorias generalmente, no son memorias gozosas. Ya. Sí, hay, Andrés Ditel, este realizador, dice, ¿no? Que para que no te acusen de egocéntrico, en un documental, estás viendo sobre ti, ¿no? Como te quieres, tienes un poco que hablar de algo que sea difícil de hablar, algo doloroso, muchas veces, como menciono en el documental, ¿no? Entonces, es una línea, ¿no? Se trabaja mucho la enfermedad, el sufrimiento. Pero, entonces, hay algo de eso, que es una buena excusa, ¿no? Es decir, estás compartiendo algo que es tan personal que va a generar una expectativa en el espectador que va a cuestionar y que vas a permitir ingresar y que no te cuestionen, estás hablando de ti y que eres feliz y que tu abuelito es lo máximo, que muchas veces pasa eso en lo autobiográfico, ¿no? Quiero hacer un documental de mi abuelito. Pero nos olvidamos la idea de que tu abuelito es un personaje interesante, más allá de que sea tu abuelito. Entonces, eso es cuestionable, ¿no? Estaba leyendo un artículo de Werner Herzog, donde él dice que hay un asunto ético que es fundamental, ¿no? Y que él lo ejemplifica, digamos, con una secuencia de Grizzly Man, que es esta historia de este hombre que convivía con los osos hasta que un oso se lo comió. Y en el momento que se lo come el oso, digamos, en el momento que lo ataca el oso, hay una grabación. No una grabación visual, pero sí una grabación de sonido, ¿no? Porque él sigue grabando hasta el momento en que ya la muere, pues, ¿no? Entonces se escucha eso. Y hay un momento en la película que un familiar, creo que es la hermana de este hombre muerto, sobre el cual Herzog hace un documental, le entrega la grabación y le dice, bueno, úsalo en tu película. Y Herzog dice, no, mira, ¿sabes qué? No te lo acepto, no voy a usar esto porque sería terrible escuchar el sonido de la muerte, ¿no? Dice, ese es un punto de vista ético. ¿Qué no se puede mostrar? ¿A dónde está el tabú? Yo creo que recae en la ética de cada uno y eso no es personal, ¿no? Entonces, ¿qué no mostrar? A veces cuando uno ve Tarnation, por ejemplo, que es este documental autobiográfico en donde el hijo registra la enfermedad de su madre, ¿no? Y él habla sobre su identidad sexual también. O Mari Jiménez cuando nos habla de que sufría electroshocks cuando era joven. O no sé si he visto, hace poco un joven hizo este cortometraje que se llama Delirio, zapatías, en donde registra a su abuela que tiene una especie de Alzheimer y son planos largos de la abuela aparentemente sufriendo, gritando de dolor, que no lo sabemos en verdad. Y claro, la gente reacciona, muchos muy ofendidos, ¿no? Es decir, y cuestionan, ¿no? Qué fácil para este joven de 19 años grabar a su abuela sufriendo. Eso por una visión más conservadora. O sea, pero después cuando les muestras el mismo video a gente de la misma edad que el chico, se identifican inmediatamente y dicen, a mi abuela le ha pasado algo parecido. Y les afecta bastante y están a punto de las lágrimas. Y lo ven tan cercano, tan personal. Y a partir de algo así también lo que yo creo que se genera es un cuestionamiento, un autocuestionamiento de cuál es mi rol, qué labor estoy cumpliendo. Yo tengo a mi abuela así y a veces no la quiero mirar. Y al verme reflejado ahí, me impacta y me genera una reacción en mí. Claro, lo que pasa es que hay como una banalización del registro del dolor, ¿no? Porque cuando nosotros vemos noticiarios todos los días, vemos las cosas más terribles, pero están como banalizadas. Están puestas ahí en un horario, digamos, a las 10 de la noche, en medio de otras cosas. Y todo está banalizado. Pero si plantamos una cámara, ¿no es cierto?, ante un momento de dolor terrible, ¿no es cierto?, y lo registramos y lo contemplamos y hacemos que eso dure y que le encuadre, nos cree una experiencia temporal de... Por supuesto. Cambia el sentido. Claro. Hay una propuesta detrás, ¿no? Hay una intencionalidad por parte del director y creo que eso es clave, ¿no? Que hay un punto de vista claro y algo que se quiera contar. Porque si no, como dices tú, estamos mostrando nomás un espectáculo. Y es ir al inicio del cine, ¿no?, y el mostrar el espectáculo, ¿no? La idea como espectáculo de showing y nada más, ¿no? Pero sin la profundidad, sin el contar, sin el experimentar, sin un punto de vista claro por parte del realizador, ¿no? ¿Cuál es el perfil de documentalista en el Perú? ¿Hay algún perfil? Tú puedes determinarlo, pues, son mayoritariamente jóvenes, han llegado, digamos, al documental a partir de una, no sé, una educación académica, han estudiado comunicaciones. ¿Hay algún perfil que puedes determinar? ¿Alguna constante? Yo diría que la base, para mí, de hecho, es estudiantil, porque cada vez más en las universidades, en los institutos, se está enseñando documental. Y eso genera inevitablemente una producción documental. Después podemos ver un segundo nivel en donde algunos chicos continúan, que no son muchos, la verdad, pero otros incluso salen a hacer un posgrado, como el caso de Marianela, como el caso de Gabriela Yepes, por ejemplo, más allá de que sea documental, ¿no? Esta idea de posgrado en general, una maestría, Sofía Velázquez, haces un posgrado y eso te genera seguir vinculándote a... Y el siguiente paso que se está dando, yo creo que a partir justamente de Sofía Velázquez con Mercado Central, o también, bueno, que no tuvo mucha presencia, pero tren de juguete, y es que estos jóvenes que comenzaron a llevar estos cursos de documental ya están llegando al largometraje, ¿no? Y parece que se van a poder comenzar a exhibir más largometrajes en las salas. Esperemos que eso continúe, ¿no? Hay documentalistas mujeres, ¿no? Miren, has estado así, tres al hilo. No es cierto a Gabriela Yepes, a Marianela Vega, a Sofía Velázquez. Es que es otra aproximación. Es decir, el documental contemporáneo tiene otra sensibilidad, afloran las emociones, es otro ojo, es otro punto de vista, y eso es interesante. Y eso viene mayoritariamente de parte del femenino. Sí, hay además una preocupación por... Por lo intimista también. Por el intimismo y por la familia, ¿no? Porque en muchos casos... Y hay como todo un... Sí, claro, en el caso de Gabriela Yepes, por ejemplo, el documental Sofía y Elson, ¿no? Es casi una carta de amor a este poeta que no llega a conocer, digamos, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo lo que analizaba en el libro es que mayoritariamente los hombres apelan más al sarcasmo y a la ironía para hablar de sus problemas personales, ¿no? Y te burbas de ti mismo, ¿no? Sí, sí. Pero no sé si nos cuesta a los hombres hacer y aproximarnos de esa manera, ¿no? Se ponen muchas protecciones, ¿no? Sí, no. Muchos intermedios ahí, ¿no? Se ponen filtros. ¿Cómo es el futuro? No pienso que de un día a otro va a haber un cambio radical. Por ejemplo, en España funcionó mucho cuando los realizadores dejaron de llamar a sus películas documentales. Claro. Si nos llamaban películas. Entonces, Gerín, pues, ¿no? O Erice, comienzan a hacer estos híbridos en donde el espectador va a ver la película porque es buena más allá de cuestionarse si es ficción o documental. Claro. Entonces, eso por un lado yo creo que sería una buena forma de entrar. Y por un lado, por un documental más clásico, yo creo que la mejor manera de entrar es el documental musical. Que es justo ahora que me preguntaba sobre qué se está generando, creo que también muchos documentales musicales y muy interesantes. ¿No? Por ejemplo, Lima Bruja el año pasado. Sí, claro. ¿No? Después estuvo el de Los Saicos también. Sí, sí. Después hace unos años salió el de Lucha Reyes. Claro. Claro, entonces, hasta yo estaba diciendo, ya la República podría sacar su edición, así como ha sacado de ficción. De documentales. De documentales musicales. O tiene que venderle la idea. Pues tiene que... Claro, 10 documentales musicales. Yo creo que se vendería, pero súper bien. Porque la gente, lo primero que le conectas es con lo musical. Sí, con lo musical. Y después ya, creo que es un poco a poco ir construyendo.